Comencemos el conteo de los antílopes Hoy es el martes 5 de marzo de 2019 En la zona de la sabana africana El exhibidor de los antílopes en el zoológico de San Juan de Aragón Hay 1, 2, 3, 4, 5 antílopes En esta zona intermedia Y una cebra La parte que está pegada a los leones donde también hay jirafas Tiene otra cantidad de antílopes Pasaría a contarlo